su disposición para participar de la Semana UNIPE Federal. Ana es nuestra secretaria de Investigación, trabajó también como directora de investigación en el INFOD, en el Instituto Nacional de Formación Docente, en dos oportunidades. Más allá de que Ana participa en otros espacios de esta Semana Federal, no queríamos dejar de incluirla en este capítulo de Educación y Tecnologías y Medios Digitales, porque la verdad que la formación docente, no solo por la pandemia, viene atravesando cambios muy profundos a partir de las prácticas de virtualización, los usos de plataformas para formación docente, de formación docente de distinta escala, de distinto alcance, así que por eso en parte queríamos compartir esta charla. La idea es que Ana primero va a hacer una exposición y después hacemos un tiempo para preguntas. Lo que les pido es que cierren los micrófonos, cuando quieran hacer una pregunta levanten la manito del Zoom o avisen por el chat. Así que Ana, muchas gracias y bienvenida. Bueno, Pato, mil, mil gracias. Sí, la idea es un poco conversar, más que exponer, conversar sobre lo que venimos viendo como desafíos para la formación docente, haciendo un entramado y una referencia a desafíos previos a la pandemia y el entramado y la articulación de esos desafíos previos con la situación de la pandemia y el peso que adquirió tanto en la formación inicial como en la formación continua de docentes, el trabajo en entornos virtuales y la necesidad de recurrir a recursos digitales y herramientas digitales. Para hoy, entonces, preparé una pequeñísima exposición, pero la idea es que en el chat vayamos incluyendo intervenciones y preguntas y hacerlo más conversado, más interactivo, aprovechando justamente la potencialidad que esta herramienta nos permite. Bueno, yo no sé si allí ven mi pantalla, pero un poco la idea es hacer referencia a estos desafíos históricos que tiene el sistema formador, o sea, la necesidad de fortalecer referencias comunes en un sistema formador que es muy diverso y sigue estando muy fragmentado. Pensar un poquito qué pasó con la continuidad pedagógica en la formación inicial de docentes, fundamentalmente de los institutos, porque como dijo Pato, vengo de trabajar en la Dirección de Desarrollo Profesional e Investigación del Info, en donde estuve durante el 2020, y enfrenté ahí la situación de cómo trabajar en el desarrollo profesional y en la investigación en condiciones de no presencialidad, el proceso de la adecuación de los profesorados a la virtualidad, el asunto de los campos de la formación, su articulación, la reorganización curricular y la cuestión de los saberes prácticos, el dilema que se plantea de cómo vincularse con las escuelas asociadas, y por supuesto, un gran interrogante que aparece, que es qué saberes enseñar en la sociedad digital, qué saberes, no solamente en los niveles obligatorios, los que saberes, por supuesto, en la formación. También pensar algunos de los desafíos de la formación continua, de los cambios que la formación continua viene experimentando, y algunas cuestiones de los desafíos post-pandemia. Para tener como, antes de meterse en el asunto, tener un primer pantallazo de qué es el sistema formador docente, de qué volumen, de qué dimensiones tiene el sistema formador docente en Argentina, acá me pareció bueno partir de este gráfico, que muestra básicamente dos cosas, la evolución de la matrícula de los estudiantes de la formación entre el 2011 y el 2019, mostrando un crecimiento muy sustantivo en esos años de la formación inicial de docentes en universidades y en institutos, con una matrícula que en este momento alcanza los 580.000 estudiantes de la formación. O sea, y con una tendencia a estabilizarse, pero con una tendencia creciente, la realidad de los posgrados en formación docente es muy distinta, los valores absolutos están a la derecha en celeste, no sé si ustedes alcanzan a ver el gráfico, pero por una parte notamos un importante crecimiento de los postítulos durante el periodo 2015 y 2018, y una baja muy considerable en el 2018-2019, esto es una cuestión que tiene que ver con la falta de propuestas sistemáticas de formación docente continua que se restringieron en el FOD durante la gestión anterior y que justamente constituye uno de los desafíos de recuperar procesos, proyectos de formaciones sistemáticas continuas de formación docente. Pero además estamos hablando de un volumen muy acotado de docentes que se forman en posgrado, o sea, en este momento hay 8.000 docentes frente a 580.000 en la formación inicial, 8.000 docentes que están haciendo posgrados o postítulos en carreras vinculadas a la enseñanza o a la formación de docentes. Este es un primer pantallazo que tenemos, y un segundo mapa que es muy importante tener presente para pensar los desafíos de la formación es, bueno, esto que les decía, un entramado institucional muy complejo, en el cual básicamente la formación inicial de docentes ocurre en institutos o en universidades, en los institutos el crecimiento de la matrícula en formación viene siendo muy importante, casi se duplica en los últimos 10 años, y por eso tenemos un volumen de estudiantes de la formación que llega a los 540.000 de estudiantes en los institutos, y con esta peculiaridad y esta característica que en los institutos, las carreras que se ofrecen son, o sea, se forman docentes para los tres niveles obligatorios, por supuesto para inicial, primaria y secundaria, con una distribución de la matrícula como la que ven en el gráfico inferior izquierdo, o sea, la mayor parte de los docentes que se forman son en inicial y primaria comparado con secundaria y superior. Cuando vemos lo que ocurre con la formación docente en las universidades, lo que vemos es principalmente que los títulos de formación docente absorben una matrícula mucho menor que aquella que asiste a los institutos, estamos hablando de unos 130.000 alumnos en todo el país, pero además, comparados con los 540.000 que hay en los institutos, pero además, esos estudiantes se distribuyen fundamentalmente en profesorados para la educación secundaria que concentran la mayor parte de la matrícula, o sea, el 93% asiste a profesorados para el nivel secundario superior o superior, de manera que esto tiene que ver con las tradiciones distintas del sistema formador con una fuerte impronta disciplinar de parte de los profesores que se forman en la universidad. ¿Qué pasa con la formación continua? Porque estas cuestiones hacen también a los desafíos que enfrenta la formación docente. Aquí, la formación continua, más allá del panorama que presenta la formación docente inicial organizada en los dos subsistemas, el de los institutos y el de las universidades, y además con la condición de que el sistema formador de los institutos es de base jurisdiccional, mientras que el de las universidades es nacional, esta es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es que en el plano de la formación continua, las instituciones formadoras se amplían. Hay organismos reguladores y de gobierno, como el INFO o el mismo INET, escuelas de gobierno jurisdiccionales que forman docentes, como la Escuela de Maestros en Cava, el ISEP en Córdoba, los CIES en Buenos Aires, las instituciones formadoras que titulan, o sea, los institutos que otorgan postítulos, las universidades, universidades que además son federales, como la UNIPE, gremios docentes que hacen formación continua, fondaciones y ONGs, o sea que la diversificación de la oferta es muy grande, y en esa diversificación lo que sí está claro es que el INFO es la institución a cargo de la formación docente en servicio universal, gratuita y obligatoria, que se establece en paritarias. Ese tipo de formación abarca o está direccionada en general a los docentes de todos los niveles obligatorios y además eventualmente a veces a los docentes de los institutos formadores. O sea que la población objetivo de la formación docente en servicio universal está constituida casi por la totalidad de los docentes, en general de los docentes obligatoria, o sea, estamos hablando de unos 800.000, un poco más de docentes en ejercicio. Por supuesto allí no solamente hay formación en servicio durante las horas de trabajo, sino que hay una serie de otros dispositivos como cursos, talleres, Ateneos, círculos, seminarios, postítulos, que sean actualizaciones académicas, sean especializaciones y finalmente posgrados. Aquí, digamos, en la formación continua, la institucionalización de la oferta frente a un proceso muy grande de mercantilización, la certificación y la validación nacional son sin duda los grandes desafíos pre-pandemia, pero pos-pandemia esto sin duda continúa. Me voy a referir ahora a lo que ocurrió con la continuidad pedagógica en la formación inicial de docentes en los institutos. Y esto, voy a tomar fuentes distintas, una de ellas es un relevamiento cuantitativo que se hizo desde el INFOD con la participación de las direcciones de educación superior. Este estudio es inédito, o sea que aquí estamos teniendo acceso a una información que va a ser publicada oportunamente por el ministerio y por el mismo INFOD. Acá aparece una primera información que es muy llamativa, para mí por lo menos, que es que cuando se pregunta tanto a los equipos directivos, este fue un relevamiento cuantitativo muy grande en el cual se incluyó a todos los equipos de dirección de los institutos estatales, y a una muestra de formadores bastante importante. No todas las jurisdicciones participaron de este relevamiento, pero la muestra es una muestra muy considerable, y allí lo sorprendente es que, ante la pregunta sobre la posibilidad de adecuar a la virtualidad las carreras de formación docente inicial, los equipos de gestión de los institutos respondieron que pueden adecuarse parcialmente a la virtualidad el 84%. Esta respuesta, en el caso de los formadores, o sea, de los docentes de los institutos, el 61%, o sea, la gran mayoría piensa en una posibilidad de adecuación parcial de todas las carreras que se dictan en los institutos a la virtualidad. La adecuación total de la carrera a la virtualidad fue considerada por un tercio de los formadores y por el 15% de los miembros de los equipos directivos, y una negación total a la posibilidad de adecuarse al trabajo en entornos virtuales fue muy, pero muy escasa, solo 1% o 2% en el caso de los formadores. O sea, que la idea de que se puede avanzar a un funcionamiento diferente que la presencialidad plena es una idea que cuenta con un alto grado de aceptación, tanto por los equipos de gestión que por los formadores, esto es algo que se desencadenó en la pandemia, pero que me parece como muy llamativo y muy importante de considerar. Obviamente, no todos los campos de la formación son igualmente evaluados. Ustedes saben que la formación docente, tanto en los institutos como en las universidades, está organizada en tres grandes campos. La formación general, la formación específica y la formación en la práctica profesional. En el caso de los equipos directivos de los institutos, observamos que el campo de la formación general es aquel que los equipos directivos consideran como más posibilidades de adecuar a la virtualidad en su totalidad o en su parcialidad. O sea, la mayoría piensan que la formación general puede adecuarse totalmente a la virtualidad y un porcentaje muy importante, 46% parcialmente a la virtualidad. En cambio, el campo de la formación específica y el campo de la formación práctica profesional es considerado como parcialmente y el porcentaje de miembros de los equipos directivos que rechazarían una adecuación al trabajo en entornos virtuales para el campo de la práctica es mayor en el caso de la práctica. O sea, ahí tenemos un 13% que no ve posible una adecuación parcial a la virtualidad. No obstante, como les decía y como vimos, la propensión a adecuarse al trabajo en entornos virtuales en la formación docente inicial por parte de los equipos directivos es muy grande. Estas diferencias entre los tres campos de la formación, por supuesto, tienen una lógica que refiere a los distintos saberes que se enseñan en la formación inicial de docentes y distintas operaciones y distintos dispositivos que están comprometidos en esos tres campos. En el campo de la práctica profesional, obviamente se trata de apropiarse de una actividad en situación y algo similar ocurre en el campo de la formación específica en el cual los saberes a enseñar en los distintos profesorados y el proceso de apropiación de los saberes a enseñar en los distintos profesorados está fuertemente imbrincados con cómo ponerlos en situación de disponibilidad para un conjunto de estudiantes diversos y específicos. O sea, allí también hay un proceso de apropiación de una actividad en situación frente a un campo como el de la formación general en el cual se intenta más bien la cuestión de la adquisición de saberes y eso hace a la racionalidad de esta percepción que relevamos en los equipos directivos. Esta cuestión o esta puesta en foco de las dificultades para trabajar con las prácticas una vez suspendidas las clases presenciales llevó a la creación del Observatorio de Prácticas Educativas del INFOD que fue algo que los formadores del campo de las prácticas pidieron y los directores de educación superior de las jurisdicciones reclamaron con vemencia bueno, cómo podemos trabajar, cómo podemos analizar prácticas de aula y ahí el observatorio en su absolutamente joven vida porque se lanzó dos meses después de iniciar la pandemia hacia mayo tuvo una primera etapa en la cual todo el esfuerzo estuvo puesto en recuperar registros de prácticas de aula cuya visualización estuviese autorizada ustedes saben que los registros de prácticas de aulas tienen una serie de requerimientos para estar a disposición de todos y esa fue la primera etapa hasta digamos post vacaciones de invierno en donde a sabiendas del inicio de la continuidad de la suspensión de clases presenciales post vacaciones empezó un proceso de recuperación de experiencias y de trabajo con relatos de experiencias por parte de docentes, directivos y supervisores y también de formadores o sea que empezó un proceso diferente aunque no se cuenta con registros de lo ocurrido en encuentros sincrónicos con los estudiantes sí con una serie de relatos que hacen los mismos docentes o supervisores o directivos o formadores de lo hecho y lo realizado durante la pandemia acá interesa detenerse en pensar bueno cuáles fueron los criterios en función de los cuales los formadores establecieron una propuesta de continuidad pedagógica en la formación inicial de docentes y digamos mirando qué cosas, trabajando con quienes lo primero que es mencionado por la mayoría de los formadores es el trabajo colaborativo entre equipos de conducción y equipos de los institutos las orientaciones brindadas por el equipo de gestión las orientaciones brindadas por la propia dirección de educación superior en aquellos institutos en donde existe el departamento o el referente del campo de la formación también es mencionado y bueno se mencionan también cuestiones brindadas por el INFO para pensar en cómo seguir en la formación inicial de docentes en los institutos durante la suspensión de clases presenciales me gustaría a mí ahora proponerles escuchar en voces de una formadora cómo se las arregló, cómo lidió con esta situación dado que se trata de una formadora que trabaja en el cuarto año de digamos año en el cual los estudiantes de la formación hacen la residencia esta formadora trabaja en formación docente inicial desde hace cinco años pero fue antes docente y directiva del nivel primario también funcionó como formadora de docentes en el CIE de la Matanza pero esta experiencia que me gustaría que ustedes escuchen tiene que ver con lo que ocurrió en el nivel inicial en la carrera de nivel inicial de un instituto de la localidad de Gregorio de la Ferrer en el espacio del Ateneo de prácticas del lenguaje Dani, profesora de un instituto de formación docente en el partido de la Matanza, en la Ferrer en este instituto una de las materias que dicto es el Ateneo de prácticas del lenguaje y literatura en cuarto año de la carrera de inicial bueno, justamente como es el cuarto año yo me encuentro con las chicas en ese último tramo en el tramo de su residencia este año ya tenía muchas expectativas siempre trabajamos con el mismo jardín entonces uno ya tiene como algo armado y nos sorprendió la pandemia entonces, bueno, realmente ahí yo dije ¿cómo hago para seguir acompañando a estas chicas? ¿cómo hago para que puedan seguir pensando en la enseñanza en esta etapa, en este momento? ¿cómo hacemos para que no sea una experiencia perdida sino algo ganado? y en mi cabeza empezó a haber una idea en cuanto a, bueno, vamos a hacerlo a través de redes sociales yo vi que se había empezado a usar la tele la radio, bueno, como medios como para llegar a todos y estábamos pensando también veía las dificultades que había en el uso de una plataforma de classroom en el que era complejo por ahí acceder y sobre todo pensando que son niños de nivel inicial entonces decía, bueno ¿de qué manera vamos a poder hacerlo? no tuve oportunidad de conocer a las chicas porque yo como llego un cuarto año realmente por ahí me las habré cruzado alguna vez por el pasillo pero en realidad no tengo contacto con ellas así que, bueno, nuestros contactos fueron a través del Zoom a través del Classroom y ahí empezamos a gestar la idea a decir, bueno a ver, ¿qué propuesta? empezamos a analizar cuáles son las propuestas que se pueden llevar adelante en el entorno literario y dijimos, bueno tenemos que elegir alguna observamos los cuadernillos los cuadernillos de nación los cuadernillos de provincia vimos que iban mucho por lo lúdico por los cuentos por las canciones y nosotros entonces decidimos que lo que íbamos a trabajar era un cancionero analizamos cómo es la propuesta del cancionero en la presencialidad entonces después dijimos bueno, ahora pensemos qué adaptaciones vamos a tener que hacerle a esta propuesta para que se pueda convertir en una propuesta virtual a partir de eso en mi cabeza venía como una idea pero yo había cosas que que por no ser de la edad de las chicas no las tenía muy claras entonces empecé a indagarlas a ellas digo, ¿ustedes creen que es posible que usemos Instagram? porque estábamos pensando a ver cuál era la red más utilizada por las mamás de los niños de nivel inicial las chicas decían que era Instagram digo, bueno entonces pensemos alguna propuesta que la podamos jugar en Instagram las chicas decían sí, se puede podemos hacerlo podemos hacer un Instagram en el que todas entremos en el que todas podamos ir poniendo una propuesta sí, podemos bueno entonces a partir de ahí de haber decidido en qué medio íbamos a pasar nuestra propuesta a movernos para comunicar nuestra propuesta empezamos a prensar el corpus de las canciones las chicas son 32 entonces nosotras nos separamos en grupos cada grupo tomó un corpus canciones de cuna enanas algunos grupos variadas cada una decidía y armamos un drive con ese drive armamos un padlet ese padlet fue realmente colaborativo cada grupo tuvo que subir en una columna su selección pensar una fundamentación conjunta y una vez que ya tuvimos todo eso armado empezamos a diseñar mini secuencias didácticas o sea que las secuencias tenían que tener algunos momentos que nosotros sabíamos que todas las secuencias deben tener el momento de la exploración el momento de una búsqueda específica el momento de escuchar una de las canciones y alguna situación que podía ser de lectura de escritura de intercambio a partir de una canción específica las chicas diseñaron cada una con su corpus una propuesta y entonces ahí decidimos hacer un zoom ese día sí ya nos reunimos nuevamente en un zoom para vernos la cara para empezar a pensar esa clase fue fantástica porque funcionó como un taller realmente dijimos bueno hoy vamos a abrir el Instagram entonces ellas mientras estábamos en el zoom lo abrieron nos pasaron los links todas intentamos entrar dijimos bueno ahora esa era mi gran preocupación cómo vincular el Instagram con el Padlet porque esa era esa era mi idea y yo no sabía si eso era posible o no era posible entonces las chicas me decían sí pero que se puede bueno lo hicimos en el momento teníamos dificultades algunas podían entrar otras no podían tuvimos que resolver a ver qué es lo que pasa bueno fuimos probando cuando vimos que eso funcionaba tomamos la decisión de hacer una semana de prueba para esa semana de prueba convocamos a los otros profesores de cuarto año entonces les mandamos el link y les dijimos bueno los invitamos a entrar nosotros vamos a ir presentando algunas propuestas y queremos que ustedes nos cuenten qué dificultades tienen para acceder si comprenden lo que proponemos si es sencillo si no es sencillo vayan probando y si tienen niños prueben con niños yo les decía a ellas también prueben con sus hijos con sus sobrinos yo probé con los míos y así fuimos viendo cómo funcionaba los profesores evidentemente entraron nos fueron acompañando nos hacían llegar bueno muy lindo chicas no puedo escuchar las canciones no se daban cuenta que en ese padlet se podía escuchar otros profesores nos decían yo tengo dificultades para ingresar no me doy cuenta dónde está el enlace bueno entonces qué decidimos que la primera propuesta que teníamos que hacer en ese Instagram era un instructivo ahí las chicas decían se puede grabar la pantalla lo podemos hacer de esta manera bueno realmente era una búsqueda muy interesante de ver qué cosas podíamos nosotros ir haciendo para que la gente accediera fácilmente a este Instagram lo fuimos probando los profesores nos dijeron bueno ya estamos hubo profesores que nos mandaron videos fue muy interesante porque nos mandaban un video por ejemplo para decirnos cómo podíamos hacer más visual o más vistosa la presentación qué tipo de hashtags usarlo o sea tienen que usar hashtags para atraer entonces ustedes tienen que poner las chicas todo esto lo iban tomando y lo fuimos armando y llegó el día en que dijimos bueno ahora sí vamos a alargar la propuesta las chicas ya tenían todas sus secuencias didácticas lo que les quedaba era a esas secuencias didácticas poder transformarlas en presentaciones de Instagram o sea algo visual algo que llame la atención que tenga mucho sonido que tenga explicaciones también y nos lanzamos y nos lanzamos la verdad que fue una experiencia es una experiencia maravillosa las chicas como condiciones yo había dicho bueno dos historias por día y una presentación en el feed y tenían que siempre seguir esos pasos la exploración del Padlet la búsqueda específica de algún grupo de alguna de algún corpus y una canción en especial con la que luego se hacía y esta secuencia duraba una semana o sea que cada grupo trabaja una semanita el primer grupo se lanzó ahí yo dije bueno ¿quién quiere empezar? porque también quería que ellas pudieran tomar algunas decisiones en este sentido y el grupo que se sentía más seguro dijo bueno nosotros empezamos y se lanzó el Instagram y ahí yo me retiré ahí sí les dije bueno a partir de ahora yo me quedo afuera como observando observando lo que ocurre en el Instagram como observo cuando ustedes están dando clase que es lo que hacemos los profesores de los Ateneos acompañamos la planificación y luego observamos y yo voy haciendo algunas pequeñas devoluciones y para que piense el próximo grupo porque como esto también es inédito para nosotros es totalmente nuevo lo que vamos haciendo es bueno pensar el próximo grupo que puede mejorar de esto que ya estuvo muy bueno pero qué cosas podemos ir mejorando vamos por la tercera semana la verdad que es una alegría las chicas me manifiestan que esta que esta tarea que estamos haciendo a ellas las saca de la angustia de este momento que están entretenidas entre comillas pero que que hacer esto les da como alegría que las unió como grupo que las ayudó a pensar juntas así que bueno los invito al Instagram de las chicas Rincón Virtual para Vos y a que vean la propuesta y a que la disfruten como la disfrutamos nosotros muchas gracias bueno hasta aquí la voz de nuestra formadora me gustaría ahora recuperar un poco esto que esta formadora nos dice tratando de localizar cuáles son los saberes prácticos que ella pone en funcionamiento para llevar a cabo esta actividad tan compleja como la que acabamos de escuchar en la descripción entonces puse hasta acá en esta en esta diapositiva algunas de las dificultades o los dilemas que ella tiene y las decisiones que va que va tomando con el objeto de poner en evidencia algunos de los desafíos que se nos vienen en la formación de formadores pero también en la formación de los docentes de los niveles obligatorios estas dificultades bueno cómo vincularse con el jardín con la escuela asociada Beatriz nos dice que ella tenía un vínculo muy fluido esto no era un problema pero pandemia se hizo un problema y entonces ella intuye que la manera tiene que ser a través de las redes sociales porque es lo que puede llegar o porque es lo que seguramente las madres de todos los chicos de ese jardín conocen dominan y tienen a mano otro asunto no tenía ninguna relación previa con esos estudiantes de cuarto año de la formación que tenían que hacer su residencia entonces opta por el camino de empezar a poner en práctica encuentros sincrónicos el classroom el meet o cualquier herramienta de videoconferencia que descarta para trabajar con los niños pero no para trabajar con los estudiantes de la formación es en esos encuentros sincrónicos con sus estudiantes que decide qué red social sería la más apropiada para vincularse con las madres de los niños del jardín la decisión grupal es el Instagram o sea esto es lo que las chicas proponen una decisión de orden curricular con un contenido epistémico que ahí no está muy muy desplegada en las argumentaciones de Beatriz pero sí dice que esto se basa en una mirada sobre las producciones que el Ministerio de Educación de Nación y de Provincia hicieron como apoyatura a las escuelas y fundamentalmente como apoyatura en aquellas situaciones en las cuales no había posibilidades de vincularse de manera sincrónica con los chicos la otra dificultad el otro dilema que ella se plantea es cómo organizar a 32 estudiantes entonces la cuestión de distribuir el corpus de canciones clasificando el cancionero y distribuyéndolo en distintos grupos que se pusieron al hombro la tarea de armar primero un drive y luego el padlet un problema técnico que ella también resuelve en forma colaborativa con los estudiantes que es cómo vincular el Instagram al padlet y esto con la sorpresa de que logran resolverlo entonces empieza el trabajo digamos más frecuente de un Ateneo de prácticas del lenguaje de cuarto año que es el codiseño de la secuencia didáctica entre un formador y los equipos de estudiantes ella ahí marca algunos momentos que necesariamente esas secuencias didácticas codiseñadas iban a tener la exploración del padlet la búsqueda específica de algún tema algún asunto la idea de escuchar alguna canción y un momento de intercambio de los docentes con los chicos y de producción de alguna cuestión escrita que es objeto de esta secuencia de prácticas del lenguaje o de algún intercambio oral entonces cómo saber que la propuesta puede funcionar es otro de los dilemas la prueba piloto con los profes del mismo año de la formación y con la idea de probarlo con niños vinculados familiarmente a los mismos profes finalmente la puesta en práctica y el inicio de la puesta en marcha de estas prácticas vía Instagram vía padlet con el cancionero y la intervención de los alumnos y ahí otro dilema cómo salir de la situación de paridad en la que se había embarcado en la construcción del dispositivo de formación virtual con niños de inicial ella retorna a la posición de formadora y a ponerse en una posición de observadora de las prácticas de los estudiantes de la formación me parece que para pensar en los desafíos de la formación de formadores y en los desafíos de la formación docente esta experiencia es riquísima no hay prácticamente ninguna herramienta ni ningún recurso digital que no esté en juego y la riqueza de la articulación en distintos momentos de la secuencia de distintas herramientas y de distintos instrumentos para lograr que finalmente la práctica se realice y se produzca un encuentro entre estudiantes de la formación y niños de las escuelas tiene todo este recorrido toda esta secuencia sobre la que vale la pena para mí detenerse si miramos en términos más cuantitativos las cuestiones son alentadoras en cuanto al vínculo con las escuelas asociadas y las prácticas de los residentes durante la pandemia ahí los equipos de gestión y también los formadores mayoritariamente responden que el vínculo con las escuelas asociadas estuvo presente y que las escuelas habilitaron la participación de los estudiantes de la formación a través de medios digitales o sea este en mucha menor medida se dice que se restringía que fueron restringidas las prácticas de los estudiantes algunas tareas específicas pero en general la participación y la idea de participar en clases virtuales elaboradas por los docentes de la formación fue bastante común estuvo presente y este fue el modo en que los estudiantes de la formación realizaron sus prácticas en este campo tan complejo como bueno como hacer las prácticas sin tener a los estudiantes de manera presencial una otra cuestión que aparece también en el relato de Beatriz y que lleva a un otro desafío de la formación tiene que ver con qué saber es enseñar esto que decíamos ella opta por el cancionero para finalmente producir una práctica oral o una práctica de escritura con niños de inicial en el área de prácticas del lenguaje y lo hace mirando los documentos ministeriales a mí me gusta mucho pensar estas transformaciones de los diseños curriculares tanto de los niveles obligatorios como de la formación de ser unos corpus y unos documentos digamos elaborados para todos desde la perspectiva de un estado que marca y decide y selecciona empiezan a ver una serie de cuestiones me gusta mucho la manera en que Inés Dussel piensa esto en un texto que se llama es el currículum escolar relevante en la cultura digital y ella dice los desafíos contemporáneos al currículum plantean la necesidad de analizar cómo el currículum se ubica hoy en el cruce entre esos tres términos lo público lo estatal y lo doméstico a partir del declive de la regulación estatal y la emergencia de públicos cada vez más fragmentados en el cruce entre la industria cultural y el espacio doméstico y también dice el currículum escolar podría seguir operando como un nodo de encuentro y de organización de ese mundo ya no centrado en los contenidos más votados por la aprehensión de las industrias culturales o por climas sociales sino mediado por decisiones éticas y políticas con otros plazos y otros alcances y acá vemos cómo la decisión del cancionero la decisión del medio por el cual trabajar a través de las familias con el cancionero tiene mucho del peso de lo doméstico del peso de los recursos digitales disponibles yendo hacia la cuestión de la formación continua de docentes y a los desafíos en ese plano me gustaría hacer referencia a un dispositivo en particular que es el de la semana federal de formación docente para el inicio de clases presenciales del ciclo lectivo 2021 en los niveles obligatorios un dispositivo que el InfoDace para todos los docentes o sea para todos los equipos directivos de los niveles obligatorios e incluso para todos los supervisores y ahí también una transformación definitiva de este tipo de dispositivos que antes se planteaban como jornadas institucionales de intercambio entre equipos directivos y docentes de carácter presencial se constituyó en una semana porque las cosas sobre las cuales hay que pensar son muchas son cuestiones epidemiológicas son cuestiones de organización institucional son cuestiones de organización curricular pero además de ser muchas el dispositivo en sí mismo no admite instancias sincrónicas o sea estos medios como el Zoom nadie nos soportaría nunca que todos nos conectáramos al mismo tiempo o por lo menos en el estado actual de las tecnologías a un medio e intercambiáramos que además sería muy difícil que 800.000 personas pudiesen o un número muy significativo pudiesen estar en una instancia de intercambio no admite instancias sincrónicas y por lo tanto digamos se trata de un dispositivo cerrado enlatado que sin embargo se plantea como objetivo reposicionar digamos construir condiciones para que se puedan recuperar las experiencias vividas por los docentes ya no como en el caso de esta formadora pero sí como en el caso de docentes de los niveles obligatorios entonces cómo generar esa instancia de reflexión e intercambio sobre experiencias realizadas en un dispositivo cerrado o sea cómo recuperar aquellas voces bueno algunas de esas cosas de experiencias significativas en la semana federal de UNIPE va a haber experiencias significativas que estuvieron orientadas justamente a recuperar aquello que se había hecho en vistas a planificar lo que vendrá y para ir cerrando porque si no no vamos a tener tiempo para conversar nada y además porque esto de hablar sola con una pantalla es algo que ya hice mucho en el 2020 y quisiera hacer menos y escuchar más desde mi punto de vista hay dos grandes cuestiones o sea en la formación docente el enfoque inclusivo o sea cómo hacer para enseñar en escenarios diversos con públicos cada vez más diversos o sea cómo generar y construir docentes que atiendan a esas diferencias que existen entre sus alumnos y particularmente a la relación que esos alumnos tienen con esos saberes que se van a proponer enseñar en la sociedad digital y digamos esta cuestión del enfoque inclusivo en la sociedad digital quisiera ilustrarla con estos datos cuantitativos que si salen de ese mismo relevamiento que se hizo en el infod fíjense que los principales entornos utilizados para el desarrollo de propuestas que reconocen los formadores son las videoconferencias las redes sociales y el mail y cuando se pregunta a los estudiantes de la formación digamos por la utilidad de las propuestas en el marco de la continuidad educativa la primer concentración en términos de menciones son los encuentros sincrónicos o sea que a los desafíos de la tenencia de dispositivos de conectividad del uso de los recursos para la enseñanza de determinadas cuestiones hay que sumarle la necesaria digamos incorporación de la instancia de los intercambios para el despliegue de propuestas que digamos hacen la valoración por parte de estudiantes en este caso de estudiantes de la formación bueno con esto dejo por acá y conversación no estuve viendo el chat así que no sé si hubo cosas por ahí gracias Ana muchas gracias que datos interesantes a ver para dónde para dónde salen las preguntas en el chat apareció una pregunta por pedían el instagram del que estabas hablando si tenés si tenés la dirección sé quién se va a arrancar si les parece el que quiera él o la que quiera preguntar abra el micrófono y pregunte nomás lo diga nombre y lugar así así nos conocemos hable mucho no bueno bueno y empiezo yo Ana puedo con algunas preguntas sí claro me llamó la atención el 20% de abandono de abandono desgranamiento ahí te quería preguntar si ese número es menor que lo habitual o sea menor que en una instancia no pandémica y por otro lado en base al testimonio de esta directora que compartiste me parece súper interesante que ella arma toda una estrategia por fuera de todo canal institucional o sea se fija que usan como como lo usan porque instagram como hacerlo como traerlo a un espacio más institucional y en ese sentido te quiero preguntar a ustedes que ustedes que desafíos crees que se plantea para la formación esto de tener por un lado un campus pero por otro lado un abanico de herramientas que cada uno usa o en base a datos como esta como decidió esta directora o en base a conveniencia o en base a lo que creen que si crees que esos usos hay que llevarlos hacia algún lado y acá apareció en el chat si digamos que el nivel superior digamos tiene habitualmente como un nivel no obligatorio una pérdida de matrícula que es bastante importante la preocupación de los equipos directivos y de los formadores por los estudiantes que se perdieron que estaban matriculados y que no tuvieron contacto ahí digamos es un 20% que sale de una apreciación es una preocupación muy grande yo no te sé decir en este momento si es más o es menos que habitualmente o sea mi sensación es que en los posgrados universitarios mi experiencia unipe es que en el posgrado universitario es menos o sea digamos se pierden menos alumnos pero yo no sé si este 20% es más o es menos de los desconectados habitualmente en la formación docente lo que sí sé es que es objeto de preocupación y que la cuestión de las trayectorias estudiantiles y del acompañamiento a las trayectorias estudiantiles constituye como una preocupación importante de los formadores yo respecto de qué es mejor y qué es peor en términos de redes sociales para digamos o por qué o sea entiendo perfectamente que la única manera de moverse en el contexto y en la situación con la que estábamos de ruptura quiebre y disrupción de la situación habitual era acudir a lo que estaba y que digamos la idea de bueno la clase en whatsapp o la idea de vamos con el instagram es una idea que digamos que digamos no la juzgo ella propone esa idea me parece que muy digamos condicionada por la situación en la que se encuentra y por la imposibilidad de vincularse con niños de jardín a partir de proponer una vinculación entre estudiantes de la formación que además ella no conoce que tienen que hacer sus prácticas con niños de jardín y es por eso que recurre a este tipo de herramientas por supuesto que no son las más apropiadas por supuesto que hay otras que en términos digamos pedagógicos funcionarían mejor pero que en esa situación sacaron las papas del fuego no lo pongo en duda me parece que y que hay ahí un orden de cosas que también digamos bueno nada se usa todo lo que está disponible a los efectos de tratar de construir una situación de enseñanza cuando digamos la alternativa es no realizar las prácticas o sea y ahí me parece que es una idea que valoro por la creatividad y también me parece que ella no olvida nunca su rol de formadora no olvida nunca su digamos partes insoslayables de una secuencia didáctica sea en el entorno que fuera esta digamos ella propone que tenga determinadas cosas y está preocupada por esas cosas y eso son saberes que la formadora no va a abandonar y que lo que hace es agarrar los medios disponibles a los efectos de lograr realizar esa actividad perfecto gracias Ana acá hay varias preguntas en el chat que si les parece las leo a ver hola soy de resistencia chaco y trabajo en el instituto de danzas esto del desgranamiento es propio debido a la falta de manejo de las herramientas sumado a lo específico de las artes a partir de la experiencia presentada y de los datos en relación a la adaptación de cada campo de la formación docente a la virtualidad dejan entrever una cierta comillas incomodidad ante el desconocimiento de las posibilidades de lo digital ¿podríamos decir que estamos frente a la construcción de un nuevo sujeto o formador de formadores? Sigo que levante la mano la que hizo esa pregunta o el que hizo esa pregunta después si podés volver a compartir la última imagen con datos sobre el enfoque inclusivo había otra pregunta que creo que me la pasé que hablaba del desgranamiento si tenías datos del desgranamiento en el sector privado porque y ahí una o una colega que comentaba que en su universidad había explotado la matrícula acá está me interesa saber si tienen un tipo de relevamiento de la situación y estadísticas presentadas al inicio pero en institutos de formación docente privados en la universidad tuvimos una explosión de la matrícula en Uruguay te tiro todas ahora Ana así después podés conversar en Uruguay tenemos el plan Ceibal cada niño una compu eso hizo que los canales institucionales a nivel público se manejaron de forma regular con el uso de plataformas Schoology esto ocurrió desde el nivel inicial de formación docente solo se apoya con Zoom para encuentros virtuales que luego son subidos a plataforma para tener el respaldo formativo dudo mucho que a alguien se le hubiera ocurrido utilizar el Instagram el desarrollo didáctico en general ha sido excelente también utilizando la plataforma para la toma de exámenes coincido con Ana Vale y considero que mucho más quienes tienen a cargo el espacio de práctica bueno ahora yo les voy a decir algo como a veces veo en bares veía porque ahora con la pandemia no vieron cuando dicen no tenemos wifi conversen entre ustedes yo no leo más abro en el micrófono y conversen entre ustedes ahí Ana ya te pasé las consultas que entonces son si tenés estadísticas para el sector privado si hay un nuevo una nueva construcción o de construcción como decía otro comentario del sujeto formador de formadores sí bueno empiezo por lo de la colega de Uruguay nosotros tuvimos como una discontinuidad en el en el plan conectar igualdad y en la repartición digamos y en la distribución y en el proceso de distribución de computadoras con lo cual la pandemia nos agarró con la necesidad de que muchísimos niños docentes tuvieran que recurrir o disponer de sus propios dispositivos y de su propia conectividad para realizar digamos o trabajar en la actividad pedagógica es por eso que digamos una de las cuestiones que hizo el ministerio nacional y los ministerios jurisdiccionales tuvo que ver con la producción de materiales la producción de materiales la producción de programas de TV y de radio que permitieran llegar tanto a lugares sin conectividad como a digamos a sostener la posibilidad de seguir estudiando frente a aquellos que además tenían que consumir sus propios datos para acceder a determinados sitios o determinadas plataformas digamos eso como una primera cuestión sí yo digamos no tengo ninguna duda que en términos de lo que plantea José Luis de la incomodidad ante el desconocimiento las posibilidades de lo digital por supuesto lleva a un proceso de digamos de reapropiación rápida ahí tal vez a mí digamos me parece muy importante bueno que logra un formador localmente tratando de llevar adelante algo frente a una situación que es digamos tiene una serie de condicionantes y de dificultades para revertir entonces lo que lo que digamos yo diría que hay un cambio en la identidad profesional de muchos docentes que hicieron la experiencia de lidiar y darle batalla a esas dificultades y que atravesaron por la experiencia de este vincularse con familias muy distintas de este trabajar en equipo de este reorganizar los contenidos de sus cursos de este contar con el apoyo de otros colegas yo diría que hay un digamos por supuesto hay docentes que no hicieron estas experiencias nosotros sabemos que quienes comparten experiencias este es porque voluntariamente lo quieren hacer pero también porque perciben que pasaron de una situación de muchas dificultades a otra situación en la que lograron algo y ese logro es un cambio identitario que me parece como muy relevante recuperar destacar posicionarse sobre aquello que fue construido fue logrado porque es la manera en la cual podemos proyectar cómo seguir bueno ustedes hacen un juego entre construcción y deconstrucción yo creo que hay una sí hay un cambio identitario porque hay una reconfiguración de un montón de esquemas habituales en que un docente procede cuando tiene los alumnos en el aula y esos esquemas no se pudieron desplegar porque no estaban los alumnos en el aula entonces hubo que reconfigurar y armar otras cosas no sé si llamar a eso de construcción si hubo una reconfiguración algo que da indicios de un cambio identitario y ya mismo me pongo a poner la diapo que ustedes decían no esto no esperen que busco me parece que lo cerré un momento por favor esto es porque no voy a los ateneos que hace mi colega este es esta no esta es esta diapo no hola no se ve perdón a ver por qué no se ve no se ve nada no profe vaya a compartir pantalla nuevamente si bueno y ahí seleccione tiene el powerpoint abierto si si ahí voy debería estar acá ahora ahora si ahora si acá bueno estaba bueno es una selección de respuestas pero un poco me interesaba mucho digamos la relevancia que los encuentros sincrónicos siguen teniendo para las propuestas formativas tanto desde el punto de vista de los formadores como desde el punto de vista de los estudiantes de la formación que cuando se les pregunta por la utilidad ellos mayoritariamente casi tres cuartas partes considera que fueron de mucha utilidad los encuentros sincrónicos a modo de clase en vivo más allá del envío de consignas de trabajo del intercambio asincrónico que también tuvo lugar y bueno ya en forma no mayoritaria el intercambio con docentes vía redes sociales ¿no? ¿está? Profesora permiso si no con respecto a esto de que ese porcentaje importante de los sincrónicos esto es lo habitual de estar con o sea no tener yo estimo eso ¿no? pensando en que por ejemplo estamos acostumbrados a estar siempre en el presencial y es muy difícil yo hablaba hoy de que trabajo en un instituto de formación en artes en danzas fue caótica la situación en principio hasta que fuimos acomodándonos a conocer la herramienta una herramienta que la teníamos hace años y no la usábamos pero propio de la especificidad también Sí claramente digamos hay cuestiones que son muy difíciles sin que haya un intercambio y un ida y vuelta eso por ejemplo es lo que en parte destacaba yo en relación a las dificultades de dispositivos de formación docente continua muy masivos que no admiten instancias sincrónicas porque no se podría ingresar todo un conjunto muy grande de personas al mismo tiempo en el mismo espacio también sería muy difícil la distribución de la palabra en una situación así pero digamos en la cuestión formativa los espacios sincrónicos con grupos acotados resultan como una herramienta irreemplazable digamos y eso aparece por lo menos en el relevamiento cuantitativo a nivel de la formación docente muy destacado tanto por formadores como por estudiantes o sea esas herramientas se necesitan para trabajar fíjense que en esa experiencia que hicimos referencia un montón de cuestiones se lograron resolver a partir del trabajo sincrónico bueno de ahí que la cuestión digamos de la posibilidad de incorporar esas herramientas al trabajo habitual obviamente forma parte más allá de la incorporación de las tecnologías en la presencialidad cosa que los docentes de la formación y los estudiantes de la formación ya reconocían como algo en lo que venían formándose o sea muchos de ellos la mayoría dice haber hecho alguna formación curso sobre la incorporación de herramientas digitales a la enseñanza obviamente las herramientas digitales en la enseñanza presencial no son las mismas que otras herramientas que usamos o que la recurrencia a recursos digitales en entornos virtuales por supuesto tienen mucha potencialidad algunos límites pero la potencialidad del intercambio es como algo que me parece que llama la atención y que es muy valorado acá el chat dice hemos compartido la evidencia que muestra la importancia de los encuentros sincrónicos para los estudiantes no olvidemos que aún sin la materialidad de los institutos y sus condiciones institucionales la virtualidad es un nuevo territorio donde también es posible construir y construir subjetivamente sí efectivamente sí esto claramente es un espacio y un entorno en el que va a transcurrir gran parte de la formación y además en parte también condicionado por las condiciones edilicias o la falta de edificios propios en donde transcurre la formación inicial de profes entonces este bueno obviamente gran parte de lo que sigamos trabajando va a ser en situaciones de o de alternancia o de plena virtualidad o bueno eventualmente y lentamente hacia la presencialidad bueno sugerencias para el trabajo en la alternancia a mí lo que me parece como más relevante es por supuesto planificar qué cosas vamos a hacer cuando tengamos los estudiantes enfrente y qué cosas vamos a dejar para el momento de la virtualidad o sea como la pregunta por cómo potenciar las instancias presenciales que de alguna manera bueno son las que necesariamente hubo que cubrir con encuentros sincrónicos en los momentos en que esto no era posible pero lo que esperamos lograr hacer en instancias presenciales me parece que esa cuestión es muy importante hay un campo de saberes de la formación docente inicial que es el campo de cómo formar a los docentes en la apropiación de los saberes prácticos que requiere del diálogo y del análisis compartido de situaciones profesionales eso yo es la parte que privilegiaría para el trabajo en equipo para el trabajo presencial en donde el diálogo es fundamental para avanzar obviamente hay algunas cosas que si contamos con buenos dispositivos podríamos hacer en forma remota como estamos haciendo ahora pero hay cuestiones del orden de la presencia del otro de por ejemplo en el análisis de una práctica profesional la presencia del otro el diálogo la construcción de herramientas para volver sobre esas situaciones profesionales y analizarlas colectivamente las sugerencias de los pares o el análisis en conjunto esa parte de toda la formación orientada a la apropiación de los saberes prácticos yo la reservaría para las instancias en que sea posible la presencialidad insisto no porque no se puede hacer nada en entornos remotos sino digamos porque me parece que justamente el diálogo compartido ahí es como una parte muy importante de la formación o sea hay una coexplicitación de cuestiones entre formadores y docentes no desde una perspectiva evaluativa sino desde una perspectiva que le permite al otro conceptualizar cómo y por qué fue haciendo determinadas cosas y esa parte es la parte que reservaría para los momentos del trabajo presencial no tengo duda que vamos a trabajar con estas herramientas en muchos digamos en muchos campos en muchas asignaturas en muchos momentos que hemos hecho un acopio de recursos digitales que nos permite incluso en el mismo campo de las prácticas trabajar mirando situaciones profesionales en forma digamos no presencial creo que hay un montón de cuestiones que digamos las vamos a seguir empleando las vamos a seguir utilizando el trabajo con las tecnologías sea en la presencialidad sea en la alternancia sea en entornos virtuales plenos va a seguir formando parte de lo que nos acontece de la nueva manera en que ocurre las prácticas de enseñanza pero además porque esto no solo porque en el nivel superior contamos con plataformas y aulas virtuales con más frecuencia que en los niveles obligatorios sino porque en la medida en que los niveles obligatorios también cuenten con esto necesariamente vamos a tener que formar docentes que dominen esta continuidad de escenarios aún con el mismo grupo o sea tenemos que formar docentes que puedan trabajar en la alternancia en entornos virtuales y en potenciando al máximo las situaciones de presencialidad porque lo que no sabemos es si la pandemia es la última por una parte no sabemos si podría volver a ocurrir algo así esperemos que no pero no es imposible de manera que probablemente y además sabemos que hasta que se avance el proceso de vacunación hay una cantidad de docentes hay una cantidad de estudiantes que no pueden regresar y por lo tanto que las prácticas en entornos virtuales van a seguir para ese grupo de estudiantes bueno entonces nos despedimos y hasta la próxima seguimos en estas conversaciones sobre todo lo que hemos aprendido y todavía nos falta aprender para lidiar con el nuevo contexto en el que nos toca enseñar y seguir aprendiendo bueno un gusto haber compartido este espacio les dejo un afectuoso saludo chau chau chau